Música Mi hermano es, ahora sí, 100% tuxipegán. Sí, mis papás, Angelina Fentanes Gómez y Ángel Sánchez Cobos, son también de aquí de Tuxipeg. Mi papá, que en paz descanse, se dedicó todo el tiempo a hacer trabajo de albañilería, toda su vida. Él se dedicó al 100% a ese tipo de trabajo, a ese oficio. Y mi madre es ama de casa. Mi padre de ahí, de ese oficio, trató de ayudarnos en todo lo que pudo. Y fue difícil también para nosotros, por los ingresos a lo mejor que eran menos de mi papá, y aún así trató de apoyarnos en la infancia, en todo lo que es la escuela. Sobre todo mi hermano Sergio, que es el que llevaba siempre la delantera en los estudios, fue el que iba abriendo ahora sí las puertas en lo que es su carrera, sus estudios desde joven. ¿Cómo fue la infancia de Sergio? Muy difícil para él y para todos. Él, ustedes saben que tenía un problema en su pierna. Es un problema que aparentemente era una discapacidad, pero él nunca la vio como discapacidad. Desde niño, mi hermano no tenía el, o mi papá no tenía el recurso para poder ayudarlo a lo que necesitaba. Y en ese entonces era un aparato, el aparato que él siempre usaba para poder caminar. Entonces, por no tener ese recurso de mis padres, lo que hacían era, trataban de llevarlo a terapias desde muy pequeño. Pero mi hermano siempre, nunca lo vio como una discapacidad. Él siempre trató de salir adelante, era muy inteligente. Todo lo que hacía siempre le iba bien, porque era muy dedicado. De joven, recuerdo que él usaba un patín. Hay un patín de, ustedes recuerdan, de unos de metal que se hacían de diferentes medidas. Entonces, ese patín, él utilizaba para poderse transportar. Se doblaba sus piernas y sobre el patín, acomodaba unos trapos para poder sentarse y con eso se desplazaba. A veces mi hermano Ángel, que es el mayor, él también lo ayudaba, como dice, llévame a pilonche, como dicen. Lo llevaba siempre cargando a la escuela. Me acuerdo que era en la primaria, que es el Ignacio Ramírez, que está allá por el Seguro Social. Y así él fue creciendo con esa dificultad aparente que él siempre lo vio como un reto para continuar estudiando. Y se complicó más la situación cuando mis papás se separaron. Se separaron cuando él tenía aproximadamente como nueve años. Ese sentimiento fue mucho para él. Le costó mucho salir adelante porque estaba acostumbrado a que mi mamá lo apoyara también bastante en cómo hacer sus ejercicios, cómo desplazarse también. Sin embargo, esta separación de mis padres, él lo resintió bastante, pero nunca se detuvo. Siempre continuó estudiando. Él era el que nos ponía el ejemplo de estudio, de trabajo. Y continuó así la primaria, secundaria. Después tuvo la oportunidad de que se adquiriera un aparato para poder caminar. Y entonces con más facilidad podía desplazarse por sí solo. Y continuaba yendo a la escuela solo. A veces yo lo llevaba en la bicicleta. O él mismo se iba con uno de sus primos a la escuela secundaria, en la Escuela Secundaria Federal José Vasconcelos. Ahí él también estudió. Llegaba ya a veces solo o acompañado. De ahí siguió en el Cebetis. Igual continuó trabajando, estudiando, estudiando. También igual trabajando. Y eso fue lo que él siempre decía. Aquí nadie nos va a detener. Siempre vamos a continuar estudiando. Vamos a echarle ganas. Vamos a trabajar también para poder pagar nuestros estudios. Porque mi papá no les alcanzaba tan bien. Y él siempre era muy emprendedor en esa parte. Todo el tiempo, hasta la fecha, hasta el último día que falleció. Siempre. Él fue trabajando, estudiando, trabajando, estudiando todo el tiempo. En casa, a él le gustaba mucho vender. En casa ponía, por ejemplo, una pollería. Puso una pollería a él en ese tiempo y dedicaba a vender pollo crudo. Sí, él vendía pollo. También teníamos un depósito de venta de cervezas. Y también le fue bien. Vendía bastante. Vendían con sus amigos. Era muy, 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 con muchas amistades que tenía. Era lo que lograban consumirle. Y la familia, la gente ahí, las señoras que pasaban, les compraban pollo en su tienda, en su pollería que tenía. Era un local pequeño ahí mismo en la casa, que es el mismo en la clínica de Feltanes. Ahí es donde puso su local. ¿Y él les asaba los pollerías? Él lo hacía, él lo hacía, él mismo la hacía por, como se ven, ya sea por entero o por piezas, pero él mismo sabía aliñar también pollo. Le hacía de todo, mi hermana. Era muy emprendedor. Sí, muchísimo, muchísimo. Fíjate que él realmente no es de nueves y dieces. Él es calificación promedio, ocho, nueve, ocho, nueve. Pero sobre todo era muy, como dice él, bien ganado. Bien ganado porque a pesar de todas las dificultades que tenía para estudiar, lograba sacar siempre sus materias, sus clases, cada año que pasaba, que cursaba, los sacaba sin problemas. Siempre era muy, en sus tareas, muy estricto. Era muy, muy, ¿cómo diré? Muy dedicado, dedicado a lo que hacía. Sí, el trabajo que él tenía de escolar, lo trataba de hacer siempre bien. Y él, yo creo que siempre era su reto. Que todo lo que hacía, lo tenía que hacer bien. Siempre muy contento. Él, esa, esa, esa característica que tenía mi hermano, lo hacía que se tuviera muchas, muchas amistades, muchos amigos. Era de muchos amigos, mi hermano. Hacía amistad muy fácil con la gente. Sí, era muy alegre, era muy chistoso, muy relajista, pero siempre con respeto, siempre. Y eso le abría las puertas para poder tener mayor amistad con las personas. Tenía muchas amigas y muchos amigos. Toda mi vida lo he celebrado, porque a lo mejor no muchos saben, pero mi padre es albañil. Él es mi padre, el albañil. Y mi hermano, mi hermano, que también se llama igual que mi padre, que es albañil. Los dos, los dos albañiles que han sido la arquitectura de mi vida, que han sido la arquitectura de esos dos pequeñas cosas que tenemos, que hemos empezado desde abajo. Fue difícil igual, porque me acuerdo que cuando que hizo estudiar medicina, se lo dejó a mi papá. Le dijo, papá, yo quiero estudiar medicina. Y mi papá le dijo, ¿estás loco? No tengo dinero, hijo. Dice, eso, solamente los ricos son los que pueden estudiar medicina. Y mi hermano le dijo, papá, pero es lo que yo quiero. No, hijo, es muy caro, yo no tengo dinero para mantenerte fuera de aquí. Es más, ¿aquí hay? No, no, aquí no hay. Entonces, tendrías que irte a otro lado. ¿A dónde? No, pues a Oaxaca. No, dice, tendría que pagar renta, mandarte pagar a la escuela, los libros, que son muy caros. No, dice, yo no puedo, yo no puedo hacerlo. No tengo dinero, hijo. Estudio cualquier otra cosa, pero medicina, yo no te voy a apoyar. Mi hermano le dijo, no me va a apoyar, ¿no? Bueno, dice, pues yo voy a tratar de hacerlo. ¿Cómo? Sí, yo voy a buscar la manera. Me acuerdo que, que estaba bien preocupado, bien preocupado para ver cómo le iba a hacer, para ir a estudiar medicina. Y un amigo se lo platicó. Él, en forma de charla, días antes le dijo que quería estudiar. Mi hermano le dijo a su amigo, y a su amigo le dijo, ah, ok, pues adelante, ¿no? Y ahí quedó. Sin embargo, cuando ya se acercaban los días que se tenía que ir a Oaxaca para hacer el examen, pues ya era el último día de la oportunidad de estar en Oaxaca. se tenía que viajar para estar temprano en el examen. Mañana, por ejemplo. Pero estaba preocupado porque aún no tenía dinero. Y entonces este amigo le dijo, oye, ¿y no te vas a ir a Oaxaca? Sí, dice, pero no consigo dinero para irme. ¿Cómo? ¿No? En la tarde te presto, dice. ¿Cuánto necesitas? Pues, una X cantidad. Dice mi hermano, ¿de verdad? ¿De verdad? Este amigo se fue. Ya estaba llegando la tarde, ya la noche, y no llegaba. No llegaba a darle dinero. Ya casi ya a horas de salir, mi hermano, llega este amigo y le dice, aquí está el dinero. Le dio el dinero para poder transportarse a Oaxaca y hacer el examen el siguiente día. Y sí, me acuerdo que todavía a la carrera andábamos tarde, en la noche, ya a las 11, 12 de la noche, que era la salida del autobús para Oaxaca. fue cuando yo me acuerdo que lo llevé todavía a la terminal para poder seguir a Oaxaca a hacer el examen. Y así, como eso, tuvo el problema de continuar en sus estudios, porque cuando pasa el examen, viene ahora el otro problema. Ahora, ya lo pasé. Y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo le voy a hacer? Pues, él nunca se le cerraron las puertas y se fue después de que pasó el examen, siguió trabajando, siguió ahorrando y de sus ahorros se fue a Oaxaca. Allá en Oaxaca lo que hizo fue buscar un cuarto el más, más, más sencillo, más económico para poder él vivir sin nada. Creo que nada más tenía un polchón ahí, ese cuartito. Me acuerdo de ese cuarto todavía y yo lo alcancé a ver. Y estando ya allá en Oaxaca buscó trabajo. El trabajo que tenía él, que también estuvo la oportunidad de estar ahí, es aplicar exámenes a los alumnos de preparatorias abiertas allá en Oaxaca. Entonces, él metió sus documentos y todos los sábados tenían exámenes estos alumnos y mi hermano era el que aplicaba esos exámenes. y así conforme va pasando los años, también se puso a dar consultas a un dispensario médico. Ya en el segundo o tercer año de medicina, que ya más o menos podía dar consultas, en el dispensario médico ahí le daban también como una cota de recuperación y de ahí él mismo ganaba. Hacía guardias también en algún hospital particular y también de esa manera ganaba para poder mantenerse en los estudios en Oaxaca. Se logró graduar como médico general, médico cirujano general y ya parece entonces a lo mejor todavía estaba la dificultad de mantenerse estudiando, pero lo logra terminar la carrera, se gradúa, se titula y este y luego pasan cosas buenas porque antes de titularse el último año que haces es un servicio social, en ese servicio social lo haces en una comunidad, en la mayoría de los casos. Mi hermano lo hizo en la comunidad donde hizo su servicio social pues como siempre quedó muy bien con la gente y cuando ya iba a terminar su año en servicio social el agente del pueblo le dijo doctor no quiero que te vayas, no queremos que te vayas, no es que me tengo que ir, ¿qué hago aquí? Aquí ya terminé mi servicio social en el centro de salud de la comunidad y dice con tal de que no se vaya le vamos a prestar aquí para que ponga su consultorio en una casa particular y mi hermano dice no, ¿pero cómo? No, le vamos a prestar un consultorio y quédese usted con nosotros dice pero es particular no importa nosotros le pagamos la consulta particular pero quédese con nosotros termina mi hermano se titula y regresa a la comunidad a poner el consultorio que había quedado con la gente y de esa manera él siguió trabajando ya de manera privada en esa comunidad como médico general y le fue tan bien que siempre cuando trabajaba era muy ahorrador muy ahorrador y todo lo que ahorraba sí pues ahora sí que era para él hacer algo en el futuro y su futuro de él siempre era tener un lugar particular y poder salir adelante porque siempre le gustó ser médico de la medicina privada ¿cuántos años estuvo él ahí trabajando? como dos años luego fue escalando porque ahí él tenía que mandar pacientes a María Lombardo pacientes que ameritaban una valoración para un cirujano o incluso una cirugía o una hospitalización que él no podía mantenerlo ahí en el centro en la comunidad en su consultorio particular y mandaba muchos pacientes hacia una clínica especial que él ni conocía al dueño el dueño era un cirujano llegó tantos llevaba mandaba tantos pacientes a ese lugar porque pues hacían bien el trabajo él así lo 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 sabía porque los pacientes regresaban bien contentos y chistoso porque no conocía ningún ningún al médico dueño de esa clínica no la conocía no lo conocía qué sucedió después que el médico lo mandó a llamar para agradecerle de que él les mandaba muchos pacientes pero él dice yo realmente no no les mando ellos ellos por lo regular les quedaba más fácil esa clínica para que para llegar y resultó que ese doctor lo invitó después a trabajar porque sabía que era muy buen médico lo invitó a trabajar ahí a su clínica particular en en este ¿cómo se llama? en la comunidad el María Lombardo sí ahí él llegó a trabajar en una clínica particular y después se hace responsable de esa clínica porque el doctor el dueño ya era mayor de edad y decide como se ganó la confianza mi hermano de este médico este médico el dueño decide dejarle la clínica a su cargo porque era muy mi hermano era muy bueno en todo lo que hacía y se llevaba con toda la gente los pacientes lo querían mucho en esa clínica se hace él responsable y desafortunadamente para la comunidad ya no le daba tiempo a mi hermano y tuvo que cerrar en la comunidad su consultorio pero la gente de la comunidad lo iba a buscar hasta la clínica particular donde él ya era responsable y continuaba esa gente yendo con su con a consulta con él en esa clínica particular después de que se le pasa como unos dos años igual tres años ahí en esa clínica particular igual ahorrando decide mejor irse a donde vivía mi mamá mi mamá desde que se separaron con mi papá mi mamá vivía en Coaxacualcos Veracruz y él decide irse a Coaxacualcos Veracruz y allá hace su consultorio particular con sus ahorros y nuevamente logra ser exitoso en su consulta privada en un lugar pequeño que mi mamá le dio para poder poner su consultorio y también fue algo muy chistoso porque en donde él tenía su consultorio y tenía donde valorar a los pacientes que era la misma cama donde él mismo dormía nada más cambiaba la sábana porque no tenía cómo y y siguió y siguió me acuerdo que que en su consultorio tenía siempre él la idea de hacer lo suyo siempre su negocio en el consultorio de ahí pone unas tablas me acuerdo como tipo como si fuera para exponer sus medicamentos él simulaba como una farmacia su espacio y puso unas tablas y la ley la caja de leche vacía medicamentos que no tenía medicamentos pero eran puras cajas pura presentación ponía en sus tablas ahí ponía esas 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 cajas estaban vacías nada más para que se viera como que era una farmacia y él en su cama donde él dormía ahí mismo en el día revisaba a sus pacientes y luego cuando ya se iba a dormir la noche pues se cambiaba su sábana recuerdo mucho de eso porque yo no lo sabía cuando yo llegué a visitarlo yo siempre he estado aquí hasta cuando me fui a estudiar medicina también pero me acuerdo que estábamos durmiendo un día ahí en esa cama y tocan la puerta como a la mañana en la madrugada a las 3, 4 de la mañana dice creo que es una consulta digo ah bueno se para y pregunta mande no pues una consulta doctor ah sí claro ahorita se la doy ya rápido se para y me dice oye párate un ratito y yo ¿por qué? ¿por qué? que voy a dar una consulta le digo pero ¿por qué? ¿por qué me voy a parar? es que aquí yo reviso a los pacientes en la cama le digo ¿en serio? sí o ¿qué? le digo me paro y me salgo hacia un patio trasero ahí de su consultorio y sí esperé ahí ahí estuve parado a las 3 de la mañana hasta que ya da su consulta termina y ya me dice vente ya vamos a seguir durmiendo y nos volvemos a dormir y yo me quedé así sorprendido cada día que lo conocía a él cada día que conocía más a mi hermano más me sorprendía todavía hasta la fecha ¿cómo regresa también aquí a Tusepeni? ¿cómo empieza él a construir su clima? sí pues como te digo siempre todo lo que hacía lo quería hacer bien y lo mejor que se pudiera siempre 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 lo mejor lo mejor y seguir creciendo en lo que él cada cosa que hacía quería seguir creciendo estando ya en Coatzacoalcos pone su consultorio como te decía pero creció aún ahí creció más ahí ya puso después su farmacia en forma ya después puso un consultorio más grande ya en forma ahora sí y ahí mismo tenía su casa ahí vivía también entonces estando ahí también lo invitan a trabajar al hospital general fue la primera vez que él inicia a trabajar en el hospital general de Veracruz en el área de urgencias ahí trabajó un tiempo pero también hacía guardias en la Cruz Roja y ahí en donde fue creciendo porque como siempre hacía las cosas bien siempre muy muy dedicado a lo que hacía estando de guardia en la Cruz Roja que no le tocaba esa guardia de hecho esa guardia era de otro médico un amigo de él y le dice cúbreme la guardia que no voy a poder y él dijo pues voy se fue a la guardia de la Cruz Roja y estando ahí en la guardia llega un paciente con fractura pero era era de una aseguradora o sea el accidente que tuvo la aseguradora lo iba a cubrir y el encargado de la aseguradora es un traumatólogo si ese traumatólogo lo ve a trabajar y le dice ¿y tú quién eres? no pues yo soy el doctor Sergio ¿y qué haces aquí? no pues trabajando pero ¿tú por qué estás aquí en la guardia pudiendo hacer más? y no pues sí es que se ve que trabajas bien y sabes y le empieza a hacer algunas preguntas el traumatólogo al doctor a mi hermano Sergio y les contestó bien y dice ¿ya ves? ¿quieres trabajar conmigo? le dijo y le dice mi hermano pues sí mañana me buscas en tal lugar y le das su número su tarjeta al traumatólogo pues este traumatólogo era el encargado de la de la aseguradora y lo invita a trabajar a su a su clínica privada de este doctor de este traumatólogo muy famoso en Veracruz entonces Sergio renuncia al hospital general renuncia a la Cruz Roja y se dedica de lleno porque así lo pidió el traumatólogo se dedica de lleno a trabajar con él y empieza a meterse a cirugías empieza a dar consultas de traumatología sí y sigue creciendo económicamente siguió ahorrando 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 ya le pagaban más y ya después de que ahorró dice pues ya no voy a seguir siempre como estoy no que alguien me esté dando trabajo voy a hacer lo mío y recuerdo mucho que me dice oye hermano ¿sabes qué quiero hacer? tengo muchas ganas de regresar a Tuxipec y le digo pues sí dice quiero llegar a poner una clínica y le digo no pues excelente dice voy a hablar con mi papá para que nos dé en ese espacio de la casa en la parte de frente me preste para poder hacer mi consultorio hacer área de sala de espera y ya estaba todo planeando porque era muy así le gustaba mucho hacer y construir y crecer y entonces le digo en serio sí ya tengo unos ahorros y de esa manera fue como viene y habla con mi papá para que le preste para que le prestara ese espacio y mi papá le dice pues adelante y dijo pues contento mi papá porque ya mi hermano ya iba a regresar y estando aquí en Tuxipec mi hermano fue cuando hace su consultorio su sala de espera y él fue como así le llamó que para él era una clínica o centro de especialidades médicas fentanes con un consultorio una sala de espera y un cuarto recuerdo que tenía en ese entonces para empezar y así se aventó su clínica así empezó su clínica fentanes con un cuartito una sala de espera y un consultorio cuando él empieza ese ese gran reto que 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 se tenía o que tenía él dijo tenemos que seguir creciendo vamos a a a trabajar con todos los médicos de la de la cuenca de Tuxipec vamos a invitarlos a que vengan a dar consultas aquí sí y él cada vez que podía construía cada ahorro que tenía para él era representaba un blog un cemento un bulto de cemento un viaje de grava todo lo que ganaba iba comprando iba comprando iba comprando y ya que tenía algo de de material pues mi hermano Ángel y mi papá que también se dedicaban a la bañilería sí eran los que iban construyendo poco a poco ese espacio que él iba diciéndoles que hicieran ellos iba él estaba trabajando en la parte de enfrente pero iba creciendo para atrás iba ya remodelando cada vez más ahí en la casa de mi papá iba remodelando remodelando para que ya después ir ampliándose él ir creciendo en estructura en infraestructura cada vez que iba haciendo ya la modificación pues él iba ya usándolo y trabajando y dice vamos a seguir trabajando hace un espacio pequeño como quirófano que fue lo que más le dio económicamente donde más creció porque operaba muchas cesáreas y económica lo más económico como siempre él lo estuvo haciendo durante toda su vida cobrando bien económico para apoyar a la gente entonces hacía cesáreas y la gente llegaba y llegaba cada día más más pacientes y más pacientes y pues más recursos que iba ahorrando y a su vez iba creciendo creciendo en infraestructura y todo eso que él siempre hacía lo hacía con idea de hacer una clínica realmente en forma porque sabía bien de que como había empezado no era como tal una clínica pero él su idea era hacerla grande lo más grande que se pudiera pero bien en forma con todas las especialidades para la gente porque siempre decía hay que darle lo mejor a la gente él tenía un proyecto ambicioso en el buen sentido en la clínica quería tener una torre de especialidades quería tener varios áreas de quirófano para atender pacientes en la parte inicial de la clínica ahí quería ser un área de gobierno en el lado que después se amplió yo también ahí quería ser área de hospitalización y área de quirófanos una clínica en todo su su esplendor como dicen grande con todas las especialidades para que tuviera la mejor atención en los pacientes está muy agradecido con la gente porque siempre me decía ya el pueblo nos ha dado mucho la gente me ha dado mucho y de alguna manera se lo tengo que agradecer y nada y qué más que dándoles consultas gratis porque hay gente que no podía acudir a su clínica o venir a una atención médica aquí al centro por falta de recursos entonces él por eso pensaba que ir a las comunidades a dar consultas gratis era mucha ayuda para la economía de la gente de las comunidades y él siempre buscando la manera de cómo ayudar a la gente pues decía voy a voy a tener que buscar cómo los puedo ayudar más y esa fundación que él decide hacer fue porque también lo ayudaron lo ayudaron para poder conseguir el permiso para esa fundación qué sucedió ahí de que lo que él quería es que por medio de esa fundación bajar recursos porque tenía el permiso que tenía era para poder bajar recursos desde a nivel federal incluso estatal y la idea de él era bajar recursos para poderle dar a la gente todavía aún más los servicios gratuitos y con todos sus estudios pero como tenía tanto trabajo en su clínica siempre se dedicó al 100% él no tuvo más tiempo la oportunidad de poder impulsar más esa fundación por eso muchos a lo mejor sí la conocen ANSPAC pero otros a lo mejor dicen bueno sí pero no se escuchó mucho porque él más era de su clínica donde quería salir adelante la asociación la agarró la fundación la agarró para poder ayudar pero realmente no logró hacer esos esos ese recurso que él pensaba bajar de ahí ya no lo logró simplemente con lo que él ganaba de su clínica continuaba ayudando a la gente pero esa era la idea tener una fundación la asociación para poder seguir ayudando a la gente mi hermano desde ya muchos muchos años antes de que fuera candidato o que se metiera a la política él traía de su propio recurso una campaña médica iba a dar consultas gratis a las comunidades hacía ultrasonidos mi hermano daba consultas hacía papanicolao colposcopías y consultas gratis de medicina general a las comunidades todos los fines de semana iba sábados y domingo a todas las comunidades casi creo me atrevo a decir que casi fue a todas las más de 74 comunidades que existen fue casi a todas y daba consultas gratis pero ahí para poder llegar pues ahí en las comunidades pues siempre acuérdense que hay que pedir permiso a las comunidades sobre todo a las autoridades de la comunidad estoy hablando de ya sea un agente de policía o un comisariado ejidal y empezó a tener amistades con ellos y dando consultas en todas las comunidades pues fue conociendo a muchos muchas autoridades que son las agentes de policía hizo amistades con ellos y ya después de tantos años de que ya se conocían y que esa misma gente a veces iba a consulta aquí a la clínica sí pues fue muy querido mi hermano por ellos y por igual las comunidades y luego ellos mismos cuando ya vino lo de la política ellos mismos lo invitaron a que entrara a la política porque decía que si él con sus propios recursos podía ayudar a la gente ¿por qué no desde el gobierno si algún día él fuera presidente porque no imagínate ayudaría más entonces él dijo claro yo lo hago de corazón estas consultas no lo hago porque por la política yo no soy político siempre lo dijo yo no soy político yo soy médico pero desde la desde a lo mejor desde el gobierno con el recurso que hay que existe se les puede apoyar más ¿por qué no? y le le interesó mucho el que lo hayan invitado a la política y por eso decide él meter todos sus documentos hacia lo que pedían como para concursar a la política y no era el único también eran varios que querían en ese entonces ser candidatos a la política en este caso la presidencia municipal y por el partido Moreno ¿cómo lo logra hacer? pues hacen una encuesta de los cuatro cinco candidatos que querían en ese entonces pues hacen una encuesta y pues mi hermano como ya era muy querido en todo TUCPEC ahora sí que arrasó y él fue así como fue el elegido para ser candidato a la presidencia municipal ¿cómo fue vivir ese episodio con Sergio? cuando no ganó ¿qué dijo? ¿cómo se sentía él? creo que el que se sentía más mal era yo porque él siempre estuvo contento yo recuerdo mucho cuando se fueron las elecciones y ya estaba el conteo de votos y todo y se iba enterando de que en algunas comunidades no le fue beneficiado él decía que 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 no nos preocupáramos que esperábamos los resultados cuando ya esperamos los resultados pues se puso en lugar de triste se puso contento porque dice mira yo con una campaña austera donde no no regalé nada ni despensas tuve buena aceptación en el pueblo y la gente creyó en mí y fueron un buen número de votos promedio unos 13 mil votos si no más recuerdo sí y por eso él cuando vio que la gente había salido a votar decía yo sin ser político nuevo en esto y todavía sí sin dar recursos la gente creyó en mí y por eso estoy contento él aceptó ahora sí que la derrota en la política sin problemas él contento siempre de que había sucedido algo para él importante porque la gente había salido a votar y con un gran número de votos de hecho de hecho él después de que perdió todavía regresó a algunas comunidades agradecer que votaron por él dice hay mucha gente que la mujer no votó por mí pero no importa de todas maneras yo estoy agradecido por todo lo que hicieron y lo aceptó sin problemas él bien contento siempre dijo que realmente había ganado más que perdido siempre dijo gané él tenía intención de seguir participando en la política hasta donde yo platiqué con él sí sí tenía intenciones de seguir participando de hecho cuando él participó la primera vez pues fue en el 2016 en el 2018 a él le tocaba participar nuevamente por movimientos que se hicieron en la cúpula de la política ya no le dieron nuevamente la candidatura y por eso ya ahí en el 2018 ya no participó pero lo que yo hablé con él en los últimos días meses antes que se enfermara se veía que sí iba a volver a participar o quería seguir participando para este año 2021 pero sí yo recuerdo que estando él todavía enfermo estaba pensando en que su clínica quería tener áreas especiales aislados para atender a los pacientes que se iban a estar enfermando de COVID él siempre pensó en el bien para la gente en tener espacios para atender a sus pacientes de hecho me dijo hay que estudiar bien esta enfermedad porque esto ya llegó para quedarse esto ya va a haber esto vamos a vivir con el COVID y necesitamos tener espacios en la clínica para atender a estos pacientes así que vamos a echarle ganas una vez que yo salga de la enfermedad vamos a hacer todo esto para poder atender a los pacientes ¿él atendió pacientes con COVID? sí nunca dejó de atender pacientes él seguía en la clínica atendiendo a los pacientes porque decía que la gente creía en él y que creía en su clínica y que no quería decirles no hay consulta vayas al hospital él decía que eso no podía hacerlo que tenía que atender a sus pacientes y por la dificultad de los diagnósticos de COVID que no todos eran con tos y dificultad respiratoria algunos eran nada más por cuadro diarreico dolor abdominal dolor de cabeza pues se iba conociendo apenas toda esa enfermedad y él a muchos de esos pacientes los atendió a lo mejor no pensando directamente que era un problema respiratorio los atendió y posiblemente él no llevó todo su equipo de protección personal que se llama lo que nos ponemos para atender a los pacientes a lo mejor no lo tenía completo no se vestía como debía pero él atendía siempre a sus pacientes con su cubrebocas y de tantos pacientes que atendía yo creo que ahí fue en donde él posiblemente se contagió yo me acuerdo cuando los primeros casos que llegaron al hospital general le hablé por teléfono y le dije ya hay COVID en Tustepec me acuerdo muy bien de un paciente de Chiltepec precisamente era el primero que ingresamos en el hospital general y yo de manera pues alerta le hablo y le dije ya hay COVID cuídate protégete ya van a empezar a llegar más pacientes cuidado ahí en la clínica para valorar estos pacientes de hecho ese paciente que llegó al hospital ese había pasado por ahí en una consulta también días antes porque ese fue parte del interrogatorio y él me dijo sí lo vamos a hacer vamos a reforzar más las medidas y los demás compañeros que estaban ahí pues como no tendían a esos pacientes pues a lo mejor la protección era la básica pero mi hermano era el que veía prácticamente todas las consultas directamente desde urgencias siempre atendió nunca dejó de atender y eso fue lo que él siempre quedó contento de que nunca le dijo no a un paciente que acudía de manera de confianza a la clínica porque sabía que la fentanis era una clínica que era económica y que te atendían bien y eso siempre cuidaba esa imagen mi hermano siguió atendiendo a los pacientes sin problemas ¿y cómo se enteran ustedes que él estaba enfermo? yo me entero porque él me manda un mensaje ya tenía 12 días enfermo cuando me manda un mensaje y me dice cuando puedas pásame a ver cuando yo veo el mensaje le digo bueno no me dijo que estaba contagiado yo entré a guardia al seguro social al otro día temprano veo el mensaje y le digo pásame a ver bueno después le mando un mensaje le digo ¿qué pasó? ahorita te voy a ver le digo voy a descansar un rato y te paso a ver y dice sí estoy aislado me dice tú sabes que cuando alguien te dice estoy aislado es porque estás contagiado yo le dije te contagiaste sí estoy contagiado me hizo le digo ok te paso a ver al rato pero yo no me imaginaba que al verlo como estaba cuando yo llegué allá a la clínica porque él se aisló en uno de los cuartos hasta allá yo iba al tercer piso ahí en la clínica estaba con oxígeno mi hermano con dificultad para respirar y lo vi y me fue triste me me dio ganas de llorar en ese momento pero quería evitarlo para que no él se sintiera más más mal ¿no? porque siempre los médicos tenemos que darle esa confianza a nuestros pacientes y calmarlos sobre todo más que asustarlos y fue lo que hice con mi hermano no me aguanté no a lo mejor se me pusieron brillos en los ojos nada más pero él se dio cuenta del cambio que tuve cuando lo vi en su cuarto con oxígeno fue muy doloroso la verdad y eso fue lo que de ahí en adelante continuamos en comunicación yo lo pasaba a ver de dos a tres veces por semana ahí en el consultorio perdón en el en el cuarto donde estaba hospitalizado de hecho nada más estaba con oxígeno estaba era puro medicamento via oral no tenía suero ni nada sí y fue como empecé a a atender a atenderlo sí y a tratar de orientarlo o más bien entre los dos en conjunto cómo iba a hacer su tratamiento de hecho él ya llevaba un tratamiento de un neumólogo que le había dado por vía telefónica sí y alguna otra asesoría o atención médica también que le daba algún internista también de aquí de Tucepec y es como él tomaba sus medicamentos pero yo era el que estaba tratando de estar en comunicación con él porque nadie nadie quería él que lo fuera a ver más que como médico pues me dio la oportunidad a mí de irlo a ver y lo trasladan a Veracruz sí esa es otra cosa dolorosa también porque en ese tiempo hace un año precisamente que estaba la pandemia ahora sí en su pico máximo el semáforo rojo en ese entonces después de estar hospitalizado mi hermano lo que hace él que le decía lo que más bien le dije te tienes que trasladar para que se te atienda si necesitas una terapia intensiva o algo no lo hay aquí en Tucepec vamos a trasladarte y él me decía que no que creía que ibas salir de este problema ahí donde estaba y que no quería salir de la clínica que él ahí si se moría si quería morir ahí en su clínica ya hacía estando ahí pues todavía a pesar de eso de estar enfermo mucha gente lo buscaba y todavía él por teléfono los atendía sí los atendía por mensajes porque no podía ni hablar porque tenía la dificultad respiratoria y por mensajes todavía atendía a algunos pacientes le decía que él estaba ocupado pero que lo podía apoyar por mensaje y en ese entonces pues como casi no era todo virtual entonces él decía yo aquí me voy a quedar no me voy a ir y le digo como tú quieras es tu decisión estás consciente si tú no quieres irte a hospitalizar a algún otro lado no hay ningún problema pero yo soy de la idea que sí y no ahí siguió como dos fue el tres como dos semanas pero pasando una semana como vio que no mejoraba continuaba con la dificultad respiratoria y la necesidad de oxígeno lo que hacía él es que ya decidió más adelante a poder tratar de trasladarse a poder comunicarse con otros hospitales para ver si había espacio porque todos incluso los particulares estaban saturados entonces mi hermano trató de comunicarse a algunas clínicas particulares y no había espacio pero ya estaba preocupado ya se quería atreladar pasó otra semana tratándolo de hacer y no no podía encontrar espacio hasta que empezó a grabarse siempre todos los días por mensaje temprano me decía amanecí así amanecí con la presión así con el oxígeno así todo me da todos los datos siempre por mensaje y ya yo cuando podía iba a verlo yo siempre decía vámonos si se tiene que hospitalizar si dice ya estoy buscando dónde pero no hay no hay clínicas que tengan una terapia intensiva disponible lo que hicimos es que ahí continuar con su tratamiento insistir en el traslado buscando un espacio pero no se logra hasta el día un domingo me acuerdo si 12 de de julio en la mañana me manda le mando mensaje ¿cómo te sientes? yo creo que ya estoy mejor así me dijo le digo qué bueno qué bueno que ya estás mejor le digo al rato te paso a ver sí no te preocupes estoy mejor eso fue un domingo en la tarde como a las 4 o 5 de la tarde me llaman te habla Sergio ¿qué pasó? está más grave quiere hablar contigo y le digo pero si yo en la mañana me mandó mensaje me dijo que estaba mejor ya está más mal está muy grave digo bueno voy para allá y llego ese mismo día en la tarde llego y sí efectivamente estaba más grave con mayor dificultad para respirar mayor necesidad de oxígeno y le digo qué quieres que haga si no hay otro lugar donde trasladarte ahorita dice no importa llévame al área de choque que es el área de pacientes donde recibimos los pacientes graves me lo bajé al área de choque donde estaba el ventilador que tanto era su sueño también teníamos un área de graves pero ya completo donde había monitores había ventilador sobre todo y ya estando ahí abajo sí le prendo el ventilador y el ventilador hace un ruidito de encendido y le dije ya estás en choque en tu área de urgencia le digo siempre ya escuchaste a tu ventilador que es tanto que tanto siempre deseabas tener lo hiciste lo compraste ahora aquí está mira tú no te estreses estate tranquilo que ya aquí tengo todo listo en caso de que tú requieras intubación o manejo de la ventilación mecánica si tú lo decides yo lo hago y me dice gracias ya escuché mi ventilador estoy tranquilo y efectivamente se tranquilizó se relajó ya se dejó de estresar y lo que sucedió es de que ya estando ahí en el área me dice si si tú quieres y tú ves que necesites yo la intubación hazlo y le dije de verdad sí hasta donde tú digas y yo le y yo le le contesté no te preocupes aquí voy a estar y ahí estuvimos la familia amigos y todo porque ya veíamos que estaba más grave y se logra uno de ellos de la familia logra comunicarse la doctora Iris logra comunicarse a Veracruz con un amigo de mi hermano el doctor Barradas así que por cierto le agradezco mucho su atención él por medio de él logra contactar a logra contactar al administrador del hospital donde estuvo mi hermano y le le tiene un espacio en la terapia intensiva y le dice me dice este doctor Barradas Alfredo ya hay un espacio para Sergio si se va a trasladar que sea ya te esperan máximo tres horas ahí porque como iban llegando muchos pacientes se salía uno y entraba otro al área entonces por medio de él nos consiguió ese espacio y nos dieron tres horas para decidir si íbamos a llegar con Sergio a la terapia intensiva hablamos con Sergio hablamos la familia y se tomó la decisión de que nos lo lleváramos en su misma ambulancia que también tanto tanto era su sueño en esa misma ambulancia yo me lo llevé de traslado a Veracruz una enfermera que me apoyó llevando a mi hermano grave a la ciudad de Veracruz para hospitalizarlo en la terapia intensiva ya estando allá en la noche la madrugada ya de lunes porque salimos como a las 11 de la noche de ese mismo domingo al día lunes a la una a la mañana ya estábamos más o menos en Veracruz ya estaba ingresando al área de terapia intensiva y en la mañana de lunes 13 a las 8 de la mañana me da informe el médico que la atendió una doctora me dice Alfredo hermano de Sergio sí está muy grave su hermano está muy grave digo sí sí lo sabemos sus plumones están muy dañados ya le hicimos una tomografía y sus plumones están muy dañados ya Sergio ya no va a aguantar tiene mucha dificultad para respirar no pues dígame qué procede hay que intubarlo y le digo y ya habló con él sí él dice que adelante que lo que lo intuben si es necesario y me dice la doctora y pues me tienes que firmar me sentí te lo juro bien triste bien me puse a llorar en ese momento y le dije pues si él eso es lo que quiere él pues adelante yo firmo y me dice ¿quieres pasar a verlo? le digo sí me vestí entro al cuarto donde estaba y logré hablar con él estaba con oxígeno no podía hablar mucho pero sí contestaba y estaba consciente todavía y le digo ¿qué onda? me hace me señala sus pulmones que estaban muy dañados le digo sí ya vi la tomografía le digo ya hablaste con la doctora dice sí ya me dijo que te va a intubar sí sí y tú ¿aceptas? sí lo que se tenga que hacer me dice le digo porque voy a firmar adelante entonces recuerdo que estaba estaba acostado estaba yo de su lado izquierdo platicando con él le agarro la mano sí y se la aprieto igual nos apretamos la mano los dos y y me retiro del lugar pero al al este antes de de salir le dije no me quería ir realmente del cuarto yo me quería quedar ahí con él todo el tiempo y le dije algo que quieras decirle a la familia recuerda que ya te van a intubar y vas a quedar dormidito y pues ojalá y todo salga bien pero le digo algo que le quieras decir a la familia o a o le quieras decir a a alguien en especial algo algún algún mensaje porque yo sabía que si se intubaba no sabíamos si lo íbamos a volver a ver y se me quedan mirando y me dice no todo va a estar bien me dice y le dije ok sale pues y ya me quedé sin palabras yo al caminar la puerta estaba de este lado al caminar él se me queda mirando y luego volteo a verlo y le dije le hago así te amo le dije y me hace una mirada tan tranquila una mirada como la como la que siempre era ni 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 lloro pues así tranquilito fuerte siempre hasta el final nada más se salí del cuarto firme de que lo intubaran una semana estuvo intubado en esa semana que estuvo intubado yo tuve la oportunidad de entrar tres veces a verlo y hablé con él muchas cosas y ya al séptimo día me dicen los doctores el neumólogo que lo estaba viendo y la intensivista me dice Alfredo ya los pulmones de Sergio ya no ya no han mejorado no han respondido todo va mal no su pulmón ya está muy dañado ya no ya no va a poder mejorar y yo creo que ya no hay mucho más que hacerle a tu hermano fue muy difícil porque esa esa información se la tenía yo que transmitir a mi familia durante toda esa semana pero mal el último yo cuando me dijo que ya no había más que hacer porque ya estaba muy dañado ya no mejoraba nada hablé con la con mi familia en donde tomamos la decisión de que pues lo que ellos dijeran porque lo otro que podíamos hacer es que pues continuar continuar con él hasta el último y así lo fue pues así fue pero me dijeron claro que no no iba a mejorar yo pues adelante vamos a esperar vamos a esperar y ese mismo día que me dieron el informe ya previamente hace unas en la semana me habían dado el informe que estaba que estaba mal no que iba grave iba grave no mejoraba el último día que ya en la tarde que me dijeron que ya no se podía hacer más fue cuando falleció mi hermano y pues fue muy triste fue un día lunes todavía me acuerdo un día lunes 20 de julio en la tarde a las 3 45 3 55 si no más recuerdo cuando mi hermano da la noticia que ya había fallecido y pues ya te imaginarás cómo nos sentimos dejó muchas alegrías en los corazones de la familia y en la gente del pueblo de Tucepec mucho dejó una imagen importantísima en la ciudad que hasta el día de hoy todavía hay gente que todavía llora cuando platicamos sobre lo que pasó con mi hermano la familia realmente fue muy doloroso si es cierto pero a la vez estamos tranquilos porque mi hermano así lo seguramente lo hubiera querido porque no dejó dejó alegría no dejó tristeza en la gente la gente está muy feliz con lo que Sergio hizo en vida igual nosotros nos dejó mucha enseñanza de de superación si de de respeto de trabajo si de de humanidad eso yo creo que no se va a olvidar en mucho tiempo aquí en Tucepey era el médico del pueblo el médico del pueblo así es el médico del pueblo muy querido porque siempre daba lo que tenía daba a siempre buscaba el bien el bien para la gente siempre siempre lo que él lo poco que él tenía era para la gente lo que iría dar de alguna manera en salud hacia la comunidad porque decía que es lo que él sabía hacer bien y por eso siempre siempre dijo yo voy a apoyar a la gente en todo lo que se puede y en salud más tanto que en algunas comunidades fue padrino de muchas generaciones en algunas comunidades fue quien ayudó a construir algunas aulas de escuela algunas bardas de escuela pintó varias iglesias hizo varias iglesias apoyó mucho en en mobiliario a algunas escuelas el área de de lo que necesitaba algo de luz de agua de lo que le pidiera no nada más era la salud realmente él dio más que salud si siempre miraba a la gente más necesitada a la gente más pobre él era su prioridad ayudarlos siempre ustedes saben que esto no me ha tenido nunca nunca me ha tenido y no me voy a tener con nada porque no me importa no me importa he seguido adelante aunque no haya tenido el amor de mi madre toda la vida pero aquí estoy demostrando que se puede hacer y que no hay obstáculo que se espera todo lo que puede he tratado de ser el ejemplo de muchos muchos jóvenes que no es el dinero el que hace la profesión es la inteligencia desde ahí tenemos que empezar no miren si su papá es carpintero o albañil o alandero eso no es excusa para poder lograr lo que se puede si yo pude así ¿por qué ustedes no? por favor jóvenes señoras señores eduquen a sus hijos que no los limite el dinero ¡Gracias!